bienvenidos a la experiencia educativa de matemáticas básicas en este vídeo vamos a demostrar la identidad trigonométrica de seno y coseno de la suma de dos ángulos observen en la figura del triángulo rosa que se forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale 1 ese ángulo mide beta y entonces de las razones trigonométricas nosotros sabemos que seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa y que coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa pero en este caso el triángulo rosa tiene por hipotenusa 1 de manera que seno de beta es coseno cateto opuesto sobre 1 y coseno de beta es cateto adyacente sobre 1 pero pues eso significa que cateto opuesto vale seno de beta y que el cateto adyacente vale coseno de beta tal como se muestra en la figura entonces ahora observen es la misma figura pero ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para el triángulo azul en el triángulo azul hemos llamado alfa a ese ángulo y repetimos de las razones trigonométricas sabemos que seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa y coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa solo que observen bien el triángulo azul en este triángulo azul la hipotenusa vale exactamente coseno de beta entonces pues simplemente despejamos el cateto opuesto y el cateto adyacente de manera que el cateto opuesto en el triángulo azul es seno de alfa coseno de beta y el cateto adyacente es coseno de alfa coseno de beta ahora vamos a ver algo interesante el triángulo azul y el triángulo blanco que también tiene marcado aquí el ángulo alfa son congruentes como lo vemos esto lo vemos fácilmente porque sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es siempre 180 y además que los ángulos este puestos en una línea recta de un lado a otro pues también suman 180 es decir que el ángulo plano el ángulo llano mide 180 entonces en el triángulo azul sabemos que este ángulo vale alfa que este ángulo es recto y vale 90 y si este pues como no lo conocemos lo llamamos x lo que sí sabemos es que alfa más 90 más x es 180 pero observen que sobre este lado del rectángulo tenemos los mismos ángulos porque como forman una línea recta hacen 180 grados entonces x más 90 más uno que no conocemos ah pero sí conocemos porque no le queda de otra más que ser alfa y al mismo tiempo como este triángulo entonces este ángulo es alfa y este es 90 pues a este no le queda otra más que ser x de manera que este triángulo azul este triángulo azul y este triángulo blanco son son el mismo triángulo de hecho son congruentes entonces para ese triángulo vamos a hacer el mismo procedimiento seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa pero observen que la hipotenusa para ese triángulo es seno de beta si despejamos de eso entonces obtenemos el resultado que esperábamos ustedes pueden comprobar que entonces para la suma de alfa más beta se obtiene la identidad trigonométrica de seno de alfa más beta y de coseno de alfa más beta hasta la próxima